Así que el chico bolleno le invitamos a la instalación para que se acerque por acá y previatamente el tótem que estamos operando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuéntenos algunas neutras que usted haya vivido en esos tiempos. Malas situaciones y buenas también, de todo. Sí. Cuénteme un poquito de esos viajes que hacían a San José en carreta de Puriscal. Ah, sí. Duraba uno cuatro días para ir a San José con bueyes, pura tierra. No había carro, no había carretera, no había nada más que tierra y barrio. ¿Dónde hacían las paradas? Ahí se iba uno a Guayabo, a Villacolón y de Villacolón a San José. ¿Usted se acuerda cómo se llamaban esas paradas que ustedes hacían? Ahí sí, Villacolón, Guayabo, Perate de las Palomas, arroz, frijoles, maíz y dulce. Sí. Cuando se vendía el dulce a diez centavos la tamuga. Sí. Estamos hablando de hace aproximadamente unos sesenta años. Ah, ochenta. ¿Ochenta años? Sí, señor. Sí. Yo tengo noventa y resto. Sí. Y la tradición de ser bollero lo llevan a San Guillermo. Sí, señor. Aquí, hasta que me llegue el panchón con bueyes. ¿Cuántos bueyes ha tenido en toda su vida? Ya, ya he tenido como unas veinte yuntas, tal vez. Y los primeros me costaron cuarenta colones, la primera yuntas. Este. Hace ochenta años. No, no, no. Y ahora vamos tamaño un poco más arriba. Y estos me costaron tres millones. Un turiscaleño de sepa que se siente orgulloso de ser bolleros. Ah, toda la vida. ¿Alguna vez entre esos centavos de bolleros hacia San José le salió alguna novia? La cegua nada más. ¿Y por qué la cegua? ¿Por qué la cegua? Sí, que existía la cegua, decían. Es la gente, va allá. Dicen que usted con sus ojos gatos se levantó una cosa chiquilla en esa época de bolleros, empezando. Cuando eso no veían tanto juntos como... Jajaja. 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 ¿يمel Paz? Jajaja. ¡Lepazo! ¡Yos hermanos elritto! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso?